Entiendo, profesor. Ajá. Claro, claro, lo haré. No se preocupe. Hasta luego, y le agradezco por todo. ¿Ese profesor nos ayudará con mamá, Elif? ¿Te dijo algo al respecto? Al menos en él sí podemos confiar, Nazli. Dijo que haría todo lo posible. Según lo que hablé con mamá, él conoce muy bien el caso. Hay algo que sigo sin entender. ¿Por qué la señora Kimet habría hecho eso? Ella ha sido muy amable y nos ha cuidado mucho. ¿Por qué ella querría mantener a mamá en prisión? La verdad no lo sé. Todo lo que sé es que mamá podría haber estado libre hace tiempo. Pero no te preocupes porque la sacaremos de ahí lo antes posible. Vamos, linda. Regresaremos antes de que anochezca. Ponte tu abrigo. Zulen, levántate. Estás en mi puesto. Ajá, ajá. ¿Ahora tenemos puestos a ti, Zed? Yo me siento en ese lugar. Si sabes lo que te conviene, no me vas a hacer enojar. Ah, ¿y qué vas a hacer, mujer? ¿Qué vas a hacer? ¡Qué habladora eres! ¡Cállate! De ahora en adelante, tú vas a obedecerme. ¿En serio? ¿Quién te crees tú que eres? ¿Quién te crees? Por favor, vamos a calmarnos. Voy a demostrarle a esa señora quién soy yo. Adice, tranquilízate. Ah, te estoy esperando, mujer. Te estoy esperando. ¡Ven aquí, suelente! ¡Ven Adice, déjala! Olvídate de esa mujer y come tranquila. Déjame en paz. Contesta, niña. Contesta el teléfono. Vamos, Elif, contesta. Sé muy bien que la amiga de tu mamá es Ayse. Ella es mi alumna. Ella me contó de la situación de tu mamá. Entonces me está diciendo que puede salir de prisión y esperar su juicio en libertad. ¿Eso es correcto? Sí. Ya debería haber salido en libertad. Lo que no entiendo es por qué su abogado no ha hecho los trámites. Cualquier abogado ya tendría a su madre fuera de prisión. Nosotras tampoco entendemos. Escuche, don Nevzat. Queremos que nuestra madre salga lo antes posible de ese lugar. ¿Conoce a un buen abogado que pueda ayudarnos a liberarla cuanto antes? No se preocupen. Yo preguntaré entre mis colegas y alguien las ayudará. ¿Qué habrá hecho Elif? ¿Habrá hablado con el profesor? Estoy segura que sí. Pero si no, yo salgo libre la próxima semana. No tiene que preocuparse. También le hablaré y la sacaremos de este lugar. ¿Te das cuenta cómo me mires, idiota? Por favor, no causes problemas. Le mostraré a Zulén quién es la que manda aquí. Quiero que se dé cuenta de una vez del error que comete. Hermana, todos esos hombres nos están mirando. A ver, ¿qué miran? Mira tu plato. Tranquila, linda. Come tu sopa, vamos. ¿Encontraste algo? No. En todas partes buscan a alguien con título. Quizás yo pueda ayudarte. Podría buscar un empleo como vendedora. No digas tonterías. No lo permitiré. Ya encontraré algo, no te preocupes. ¿Buscas trabajo? Así es. Puedes venir a mi tienda. Tengo un taller de confecciones. No se preocupe. Podemos negociar si quieres. No seas cerca. Podríamos beneficiarnos los dos. A ver, es suficiente. Déjeme tranquila. Solo quería ayudarte, nada más. Vamos, cariño. Apúrate. Vamos, Elif. Vamos, Elif. Contesta el teléfono. ¿Quién llamó? Don Karaman. ¿Por qué no le contestas? Podría ayudarnos. Nazli, salgamos de aquí. Vamos. Nazli, ciérrate eso. Se necesita vendedora. Espera un momento. Probemos suerte aquí. Tal vez me contraten. Ven. Bienvenidas. ¿En qué puedo ayudarlas? Buenos días. Vengo por el empleo de vendedora. Ya veo un momento. Señorita Nebrilla, ¿puede venir? Ella viene por el anuncio de vendedora. Claro, yo me encargo. ¿Cuál es su nombre? Soy Elif y ella es mi hermana Nazli. ¿Tienes experiencia, Elif? ¿Habías trabajado en alguna otra tienda? No, nunca, pero puedo hacerlo. Necesitamos a alguien con experiencia. Lo siento. Pero tal vez podría probarme unos días. De verdad me hace falta el trabajo. Lo siento, pero no puedo hacer nada. Mejor vámonos de aquí. Que tenga un buen día. Ya vete, mujer. Vete. Dame mi dinero. No me provoques, niña. No me conviertas en un asesino. Te voy a disparar si no te vas. ¡Adelante! ¿Qué estás esperando, cobarde? Toma tus cosas y no me des más problemas, ¿sí? Vete. ¡Ayúdenme! ¡Este hombre me quiere matar! ¡Ayúdenme! ¿Qué está pasando aquí? Vas a devolverme mi dinero, ¿entendiste? Estoy esperando. Ay, pero ¿de qué estás hablando? Ya te pasé tus cosas. Llévesela de aquí o va a causarle problemas. Llorita, váyase ahora. Váyase o llamaré a la policía inmediatamente. No quiero más escándalos aquí. ¡Fuera! Tengo gente que me protege. ¡Estás muerto! Escúcheme, por favor, manténgala lejos de nombre. ¡Cálmese! ¡Alejese mío, esto va a terminar mal! ¡Ya se va! ¡Ya te lo dije! ¡Salga! ¡Fuera! Tranquila, cariño. Ya se fueron, tranquila. Elif, por favor, vámonos de este lugar. Tengo miedo de que nos pase algo. Masli, está bien, cálmate. No podemos irnos en medio de la noche. Nos iremos a primera hora en la mañana, lo prometo. Tengo deAR. ¡Adiós, mira! Tengo deAR. Tengo de confeler, que no me sigan. ¡Adiós, mira! Tengo deAR. Tengo deAR.